hola amigos de youtube aqui estoy sorteando apartando capacitores de cada numeracion puro capacitor reciclado pues aqui estoy amigos apartando por numeracion los capacitores que he reciclado de aparatos electrónicos y bueno pues una una idea que les voy a dar es de que si ustedes reciclan capacitores y quieren encontrar un capacitor que este 100% del valor que lo necesitan por ejemplo aqui tengo capacitores de 100 uf estos yo ya los chequee y lo que yo hago los que estan 100% buenos los marco les pongo pintura aqui en la parte de arriba y a los que estan cercanos al valor les pongo dos puntitos y a los que no les pongo nada es que estan estan buenos pero estan un poco bajos voy a probar este que esta bueno este que esta 100% bueno es de 100 uf y vamos a ver no se si se mira pero ahi esta 100 uf de esta forma yo encuentro rapido entre la bolsa de reciclaje encuentro rapido uno que este 100% bueno aqui aqui tengo capacitores de 47 uf aqui tengo uno esta 100% bueno aqui tengo otro de esta forma rapido se yo cual esta 100% con el valor requerido vamos a probar este de 47 perfecto 49 uf y este otro nos da un valor de 47 de esta forma yo rapido encuentro los que estan 100% en su valor tengo aqui estos capacitores de 100 uf aqui tengo uno marcado este esta cercano a los 100 vamos a chequear este que esta cercano a los 100 113 uf perfecto voy a voy a probar este que esta cercano a los 100 este lo tengo marcado con dos puntitos quiere decir que esta cercano al valor vamos a ver a ver cuanto mide 95 uf y de esta manera clasifico yo los capacitores para encontrar rapido uno que este cercano al valor o uno que este 100% tengo aqui esos capacitores de 1000 uf voy a agarrar uno de los que estan cercanos al valor y uno que esta 100% en su valor lo vamos a probar bueno probamos primero el que esta 100% en su valor de 1000 uf a ver si es cierto esta perfecto 1029 uf voy a probar uno que esta en su valor cercano muy cerca 98 98 984 muy cercano a los 1000 uf tengo aqui capacitores de 680 uf tengo aqui en mis manos uno que esta perfecto y otro que esta cerca no muy cerca de los 680 voy a medir en este momento el que esta en su valor correcto y ahi esta 706 uf este esta cercano a los 680 655 de esta forma yo rapido encuentro un capacitor que este en su valor 100% si es que asi lo requiero tengo aqui capacitores de 470 uf en mis manos tengo uno que esta 100% en su valor y otro que esta cercano voy a medir el que esta 100% 471 ahora voy a medir el que esta cerca del valor 466 faradios tengo aqui capacitores de 2200 uf tengo uno aqui que esta perfecto vamos a medir a medirlo 2250 2250 lo tengo en la escala de 20000 por eso me marca 225 quiere decir que es de 2250 perfecto dice que esta perfecto vamos a ver otro por aqui tengo otro 2320 esta muy bien de esta manera rápido encuentro capacitores en su valor tengo aqui tres capacitores de los tres uno esta perfecto estos son de 1500 1500 uf vamos a probar el que esta perfecto esta muy bien dentro del valor requerido vamos a poner en la escala de 2000 1504 faradios perfecto tengo aqui capacitores de 10 micro fer o 10 faradios voy a agarrar uno que esta en su valor aqui lo tengo marcado para encontrarlo rápido este consejo les doy que cuando reciclen partes las aparten por su numero y clasifiquen los que esten 100% con alguna contraseña bueno vamos a medir este de 10 faradios y tenemos 11 bueno 10.9 10.9 a uf de esta manera es mas facil encontrar un capacitor que este 100% en su valor aqui tengo capacitores de 22 uf aqui tengo este marcado como como un capacitor perfecto dentro de su valor lo vamos a medir perfectamente 22.0 es de 22 uf aqui tengo capacitores de 220 uf aqui tengo uno que esta 100% bueno que esta dentro de su valor lo voy a medir a ver si si mide los 220 vamos a poner en la escala de 2000 y ahi tenemos 223 uf perfecto aqui en estas bolsas tengo capacitores de todos los números que en este momento les enseñe y voy a sacar las bolsitas para acomodar cada capacitor en su número que les responda hoy después de tantos años de no verte te encontré hoy sentí un escalofrío recorrer toda mi piel hoy después que por cobarde sin remedio te perdí hoy al verte entre las gentes sin que tú te dieras cuenta supe que vives en mí porque hoy que te encuentro sin quererlo reviví aquel pasado que creí lejos de mí siento que muero sin tenerte junto a mí no sé no sé si pueda continuar lejos de ti